Palabras compuestas, sí o no, escritas por yo, yo. Palabras compuestas, sí o no, escritas por yo, yo. Palabras compuestas, sí o no, palabras compuestas, sí o no. Gloo más bloo es globo, palabra compuesta, no, no. Saca más puntas es sacapuntas, palabra compuesta, sí, sí. Rap más ido es rápido, palabra compuesta, no, no. Salva más vidas es salvavidas, palabra compuesta, sí, sí. Ami más go es amigo, palabra compuesta, no, no. Si más gloo es siglo, palabra compuesta, no, no. Lava más manos es lavamanos, palabra compuesta, sí, sí. Ki más en es ki y en, palabras compuesta, no, no. Toca más discos es tocadiscos, palabra compuesta, sí, sí. Para más cuases, para aguas, palabra compuesta, sí, sí. Palabras compuestas, sí o no, palabras compuestas, sí o no. Palabras compuestas, sí o no, palabras compuestas, sí o no. Escrito por yo, yo. Escrito por yo, yo. Fin. 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 Fin.